Pues ha sido una inquietud de hace más o menos cinco años. Nosotros veíamos en nuestro cotidiano la cantidad de niños y niñas que eran hijos de padres o madres bolivianos, pero que las raíces culturales las habían perdido porque habían nacido aquí, no tenían claro su origen y la construcción de su identidad cultural tenía ahí algunas limitaciones. Entonces, nuestro primer impulso fue, en nuestra experiencia con la danza y en la educación, intentar trabajar en ese sentido para darles la oportunidad a estos niños y a estas niñas de conocer un poco su país a través de conocer sus danzas. Pero esta idea inicial con la que buscamos una puerta que se nos abra, que en este caso fue el COVID, fue evolucionando con el transcurrir del tiempo. Entonces, ahora hablamos de un programa de educación en valores para la convivencia en la cual se aprenden danzas bolivianas, sí, pero también danzas de otros países, de Colombia, de Ecuador y también danza de España. Entonces, tenemos ya no solo niños y niñas hijos de bolivianos, sino también de españoles, de peruanos, de colombianos, de la India. En fin, hemos crecido en ese sentido. Creo que es el centro, el mismo centro donde estamos porque es ayudar a los niños, a gente que viene de allí con sus problemas, con sus cosas. Intentar nosotros siempre, como voluntarios, intentar ayudar lo máximo posible tanto a los niños, a los padres o a las familias enteras que vienen buscando apoyo. Entonces, estamos hablando de la danza que se ha originado hace muchísimos años antes de que Bolivia sea república independiente. Entonces, no podemos decir que sea propia de un solo sitio. Nosotros no podemos decir que la danza sea únicamente de Bolivia. La fusión y el encuentro es lo que hace que la cultura crezca y que genere movimiento. Nosotros queremos trabajar la convivencia y la integración a través de la danza.